Casado y Rivera competían por ver quién la tenía más grande, la bandera, y han conseguido que a Bascal, el de Vox, se saque la suya. Ahora Casado nos invita a colgarla en el balcón. Convierten nuestras casas en palcos del Bernabéu, a nosotros en forofos, a nuestros vecinos en rivales y la política en un Madrid-Barça. Quieren que los votantes se comporten como ultras, como masa, como grada, que no vayan a votar, que vayan a jalear a por ellos, a por los rojos, a por los indepes, feministas, homosexuales, inmigrantes. También pasa en Cataluña, por otro lado, donde una derecha nacionalista ha conseguido que el cambio social que venía a sustituirles se transforme en lucha nacional por protegerles. El viejo truco de la patria que decía Martín Caparrós, mientras miras al pañuelo no ves cómo te roban. Pero luego te dirán que ha sido el de fuera, que viene a quitarte lo tuyo. Te harán sentir miedo y te darán una bandera para que te metas debajo. O para que la cuelgues en el balcón y grites ¡Viva Andorra! ¡Viva Suiza! ¡Viva el mal! ¡Viva el capital! Te darán una bandera para que te cuelgues de ella. Te darán una bandera para que te cuelguerón. ¡Viva el capital! Te darán una bandera para que te cuelguerón Gracias por ver el video